¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y corrías? ¿Todo bien Marisa? ¿Está coordinando todo? ¡Estoy organizando! ¡Suscríbete! 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 ...tanto del SEF como de los Boy Scouts, aparte de la organización que estuvo a cargo de la Dirección de Deportes. Queremos hacer mención especial. Por primera vez, la Reina del Emigrante estuvo realizando la Corre Caminata. Entonces, un aplauso bien grande para ella. Y pasamos a lo más importante en este momento, que es la premiación con la etapa general. ¿Pero por favor? Sí, vamos a comenzar con las mujeres. Bueno, la clasificación de la categoría general. Primer puesto para Amat Main, linda, de la Ciudad de La Plata. Amat Triaín, perdón. No pueden estar con la letra. No pueden estar con la letra. Segundo puesto, Barral Romina, de la Ciudad de Berizo. Tercer puesto, Echeverry Graciela de La Plata Cuarto puesto, Barrientos, Adriana de la Ciudad de La Plata Quinto puesto, Categoría General, Rosy Claudia de la Ciudad de Berizo Sexto puesto, Cabrera Norma de la Ciudad de Berizo Séptimo puesto, López Graciela de la Ciudad de La Plata Octavo puesto, Paranora Di Pascuacio de la Ciudad de Berizo Octavo para Norita Di Pascuacio de la Ciudad de Berizo Bueno, seguimos, Noveno puesto, Carrizo Mercedes de Bonet de la Ciudad de La Plata Y décimo puesto Seguimos, último décimo puesto, Urbano María Luisa de Villa Elisa Un fuerte aplauso Muy bien, quedó entonces las diez corredoras Un fuerte aplauso para ellas Maldonado Cristian de Cañuela Con un tiempo de veintinueve minutos treinta y cuatro segundos Tercer puesto, para Medina Eduardo de la Ciudad de La Plata Con un tiempo de treinta minutos catorce segundos Cuarto puesto, Burgos Javier También de Cañuelas Con un tiempo de treinta minutos treinta y cinco segundos Un fuerte aplauso para Javier Muy bien, quinto puesto Ciriaco Sebastián de La Plata Con un tiempo de treinta minutos cincuenta segundos Sexto lugar, Giralda Carlos de la Ciudad de La Plata Treinta y un minutos treinta segundos Séptimo puesto, para Salgado Oscar de la Ciudad de La Plata También con un tiempo de treinta y dos minutos veintisiete segundos Octavo lugar, para Marius Daniel de la Ciudad de La Plata Con un tiempo de treinta y dos minutos treinta y cinco segundos Noveno lugar, para Fernando Marino de la Ciudad de La Plata Con un tiempo de treinta y dos minutos treinta y ocho segundos Y décimo lugar, para Marinucci Leonardo de Berizzo Con un tiempo de treinta y dos minutos cincuenta y cinco segundos Fuerte aplauso Muy bien, estamos con los chicos para que digan las palabras Bueno, queríamos agradecerles la colaboración con Agustín En este momento, bueno, Agustín se encuentra internado Tiene una complicación a nivel bronquial Así que bueno, venimos con la recaudación muy bien Gracias a Dios, por toda la gente de Berizzo que está colaborando un montón Queremos agradecer a la Directora de Deportes de la Municipalidad Y a la Asociación de Entidades Extranjeras por concluir Que este dinero sea destinado a Agustín Y bueno, como seguimos diciéndolo todo el tiempo Muchas gracias a la solidaridad de la gente de Berizzo Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!